Un ejemplo de lo que nos espera. Actualmente, a este segundo, al momento de grabar donde se cae el show, la frontera justo del otro lado está ardiendo en llamas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los vecinos están haciendo justo lo que ellos saben hacer. Poner todo lo que está en su entorno a arder. A que, digamos, se deshaga en llamas. Porque son pirómanos. Son pirómanos amantes de la destrucción a través de lo ignífugo del fuego. Y están protestando por el tema de la, por un lado, la postura del gobierno dominicano en torno al susodicho polémico proyecto aquel que, por lo visto, ellos querían que en nuestro país se aprobara Sintonizón. Y también están protestando, entre comillas, por medidas que ha tomado el gobierno en la frontera. Así son los vecinos. No solo escogen la violencia como la primera medida para resolver los problemas, sino que suelen escoger la forma de violencia más atroz. Les encanta el fuego. Les encanta poner a arder todo, incluso su propia historia. Y hay un ejemplo de lo que nos espera si acogemos la bendita ley en cuestión. Y, ojo, recordemos que el presidente Luis Abinader dijo que volvería a someter esto en unos 45 días. Señores del gobierno, entiendan que gran parte del país no quiere que eso se revise. No quiere que eso se reformule. Simplemente es que no queremos un proyecto de ley y que cuando se lee, usted se percata al vuelo de que fue redactado por gente que desprecia la dominicanidad. Y no me estoy refiriendo, digamos, al gobierno o a algún legislador apático. No, no, no. Me estoy refiriendo a quienes se les contrató para confeccionar ese proyecto. Ani daba en su corazón un sentimiento antidominicano, así de simple. Entonces, la frontera está ardiendo ahora mismo. Ojalá que al momento de que usted vea este comentario en donde se cae el show, pues ya el asunto esté tranquilo. Si es que uno puede esperar que la tranquilidad habite de aquel lado. Pero nada, están ahí descontentos, no están de acuerdo con la postura de República Dominicana como tal y van bandas, entre comillas bandas, le prenden fuego al otro lado. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque me parece que lo que se quiere ocultar con esta parte de la noticia cuando se habla de bandas es que en verdad se trata de población. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el aspecto político determinante en encubrir una acción de la población común y corriente y hacerla pasar como que se trata de banda? El hecho de que tenemos que recordar que es a la población victimizada a la que en República Dominicana se le procura dar asilo, asistencia o ciudadanía, hospedaje, como usted quiera verlo, a través de la ley en cuestión. Si usted dice que la gente de aquel lado protestando está quemando la frontera, pues de inmediato usted pone a todo el que está de este lado e incluso a algunos dominicanos ingenuos que no tengan problemas con aceptar a esos vecinos. Dice, espérate, están protestando y están quemando, así no los quiero. Entonces, dicen que son bandas para dejarnos la idea de que solo los delincuentes de aquel lado de la frontera son capaces de hacer eso y que la gente indefensa, la gente vulnerable, la gente víctima sería incapaz. Pero la mentira se cae o el intento de manipulación se cae al vuelo con lo siguiente. Las bandas tienen armas de fuego. Usted me va a decir a mí que unas bandas que tienen armas de fuego van a preferir, digamos, poner eso a arder en vez de simplemente hacer uso de esas armas de fuego que ya tienen en sus manos. Y pudieran poner todo a arder después del desastre con las armas, pero no a priori, pero no antes. Ahí entonces queda de manifiesto la manipulación a la cual incluso se prestan nuestros propios medios acá en República Dominicana sirviendo de satélites para manipularnos en contra de nuestros propios intereses como nación. No son bandas. Es gente normal, gente común y corriente de aquel lado que no tiene la cultura de dialogar. Incluso, fíjense que el dominicano en su versión más atroz, justo antes de cometer un hecho inhumano, dice, o sea, le recuerda la madre al otro, ok, puede ser ofensivo, pero eso es de boca. Le dice MMG, puede ser ofensivo, pero es de boca. Y ya en última instancia, luego de agotar esos recursos ofensivos, es que se llega a la violencia física, pero el ser de aquel lado recurre a esa violencia física sin ni siquiera mediar palabra y, para colmo, en su versión más atroz. Eso es lo que nos espera. Si somos ingenuos y dejamos que esa ley se implemente en República Dominicana, en cualquier, digamos, transversión, la primeriza que ya por lo visto no va a ser o cualquier otra mejora, entre comillas, ¿no? Entonces, la frontera ardiendo. Esa es la gente que nos quieren en buen dominicano encajetar de este lado. Tenemos que no solo ver las noticias, digamos, sino coger las cosas entre palabras, entre líneas, miren ahí, cómo pretendían hacernos creer que este era un asunto de bandas quemando el otro lado. No, 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 señores, no. Y acá, por cierto, en una entrevista que se dio Manny, el líder de los 30-30, dio un dato bastante preocupante, un dato muy delicado. Dice Manny, uno quisiera pensar que es mentira, pero él no se va a prestar a eso, que el muro lo están construyendo más acá, en terreno de República Dominicana. ¿Y qué significa eso, señores? Significa que si la frontera con la vecina nación está aquí y el muro lo están construyendo hacia acá, en terreno dominicano, entonces, esa diferencia de tierra que hay, de aquí a aquí, por ejemplo, aquí es donde estaba la frontera antigua y aquí es donde están haciendo el bendito muro. Entonces, esa franja que queda libre, baldía, como quien dice en buen dominicano, será entonces terreno que le regalaremos a la otra nación, terreno que le regalaremos al otro país. Y ahí cobra vida, entonces, una idea que a simple vista parecía loca, la del Estado Tapón. ¿Y sabe usted a qué se referían con Estado Tapón? Bueno, a una tercera nación dentro de República Dominicana y que esté en medio de nosotros y de la vecina nación, del vecino país. Pero entonces, ese Estado Tapón supuestamente iba a acoger a la gente que no podía estar del otro lado debido a la situación de calamidad que vive aquel país. Pero, naturalmente, que eso no es más que un eufemismo geográfico, si cabe la expresión, un subterfugio espacial, porque inmediatamente esa gente comience a ocupar ese Estado Tapón que tendría escasos metros, que pues lo que va a ocurrir es que se va a dar un hacinamiento y ese hacinamiento al vuelo va a provocar que esa gente comience a seguir emigrando o inmigrando más bien hacia este lado. En pocas palabras, ese Estado Tapón no sería más que un placebo temporal porque al cabo de un mes, dos, tres, quién sabe cuántos, no, se volvería al mismo show de antes, al mismo conflicto fronterizo. Entonces, cuando Manny, el líder del movimiento 30-30, me dice eso, inmediatamente pienso en esa idea del Estado Tapón y me digo, mírala ahí, ahí está cobrando fuerza la susodigidea. Señores, ustedes se imaginan que uno de esos pirómanos pase de este lado, le prenda fuego a dos o tres casas y no se le puede encarcelar porque la bendita ley dice que toda aquella persona que sea definida como víctima de trata de seres, pues si comete un hecho delictivo, punible por la ley, no se le podrá aplicar la sanción jurídica de lugar. y adivinen ustedes cuál es la manera en la cual se va a detectar que esa persona es víctima de trata de seres humanos, adivinen cómo, si ella misma lo dice. En pocas palabras, si una persona que en efecto es víctima de, hace eso para eludir la carga de la ley que le corresponde, lo que dice es decir, yo, yo soy, yo soy víctima de, pero peor aún, si es un delincuente como tal que hace eso ya con la coartada de saber que se va a autodefinir como víctima de trata de seres. Todo un disparate que lo que busca es crear, fomentar un caos y un desorden de este lado. Señores, tenemos nuevo proyecto, es la quinta pata con Edwin Cruz, Fernando González y José Maracayo. Hablan de todo, pero no como todos, temas de farándola, temas de la cultura del entretenimiento, temas cotidianos, y de vez en cuando hasta un poco de política. Es la quinta pata, la nueva apuesta de Resorte Media junto a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneo Di Santos, Terradar 3.0 y cuál se me queda, ah, este, ¿dónde se cae el show? Entren ahora mismo a la quinta pata justo encima de mi dedo, se pueden suscribir, pueden dar like, comentar y compartir esos contenidos, hagan que ese proyecto crezca de la misma manera que han hecho posible crecer todos los proyectos que hasta ahora tiene para ustedes Resorte Media. Muchas gracias por llegar hasta aquí en este capítulo de donde se cae el show, caramba, si aún no se han suscrito en esta plataforma, háganlo ahora mismo, comenten este contenido y compártanlo porque el tema que se toca acá es muy importante, de hecho, es para mí el tema más importante de nuestro país, la problemática de nuestra frontera con la vecina nación, gracias por su atención y espero que mis ideas de alguna manera les sean de reflexión. Apartamento en los Altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.